Muchachita Tengo una cosita que te voy a dar Es una cosita que te va a gustar Muchachita Sabes que soy pobre y que te puedo dar Solo un corazón y lleno de humildad Lo sabes bien Muchachita Nunca había querido es la primera vez De alguien que te abrí las puertas de mi ser Linda mujer Yo te quiero, te amo y te adoro y te extraño mucho Y con esa llavita tú puedes abrir las puertas Que tengo cerradas adentro del corazón Yo te quiero, te amo y te adoro y te extraño mucho Y con esa llavita tú puedes abrir las puertas Que tengo cerradas adentro del corazón Muchachita Muchachita Nunca había querido es la primera vez De alguien que te abrí las puertas de mi ser Linda mujer Yo te quiero, te amo y te adoro y te extraño mucho Y con esa llavita tú puedes abrir las puertas Que tengo cerradas adentro del corazón Yo te quiero, te quiero, te amo y te adoro y te extraño mucho Y con esa llavita tú puedes abrir las puertas Que tengo cerradas adentro del corazón Una llavita tú puedes abrir las puertas adentro del corazón